Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y a Gira y Yo! ¡Abra! ¡Vamos soldados, vamos! Bueno, estamos aquí en la misión 1, ya hemos creado nuestro mazo, ¿vale? Pero es cierto que lo que vamos a hacer es para que el vídeo no sea muy largo, si lo hacemos súper bien y súper rápido igual seguimos, pero de hecho el juego te dice que para la primera partida, pues que lo hagas con 6 misiones para que veas un poco cómo va, ¿vale? Luego el aspecto 3 lo dejamos soldado. Para no hacer más largo el vídeo, que lo hacemos fenomenal, pues tiramos para adelante. Pero la idea es llegar a ver si le damos a los 6, ¿vale? Para que veáis un poquillo más o menos cómo es la dinámica. Pues dicho esto, yo voy a llevar a Flynn, lo tengo por aquí mezclado. Yo llevo a Ojos de Serpiente y a Lady J. Bueno, pues aquí está, esas son las versiones mejoradas que con 6 de energía, pero ya está. Bueno, el caso es que ya voy a empezar yo, empiezo yo, ¿vale? Entonces en el primer turno, que es el azul, al principio no sacamos la carta de misión todavía. Bueno, yo tengo a mis minions, ¿vale? Si hubiera 2 de transporte, que no lo hay, entonces pues yo podría robar una carta más. Bueno, tengo 5, entonces me voy a coger este, porque me va a ser muy costoso yo sacar un éxito, ¿vale? Lo repongo automáticamente y luego me voy a coger una de estas, ¿vale? Entonces yo ya tengo mis 5. Y va al top, arriba de mi map. Voy a acabar. ¿Cuál es el target player? El target player es tu jugador objetivo, o sea, el que yo elija. Ah, vale. O sea, sé lo que significa target player, pero en ese contexto, ¿no? Ten en cuenta que eso luego va a ser en una misión. O sea, una misión si es de grupo, pues podrás elegir a alguien más, igual uno solo tiene una carta. Vale, este es mi batallón, yo tengo 4. Pues a mí me gusta Jinx, porque aunque sea una chica se llama como mi tío. Muy bien. Y se pone aquí arriba. Arriba, sí. Piensa, ¿no? Bueno. Sí, te quedaría una que no entra para comprar nada. Yo qué sé, pues si salía uno de uno. No, no hay de uno yo creo. Ay, yo qué sé. Vale, no, no pasa nada, sí está guay. Yo te voy a decir que he jugado 5 veces y he ganado solo una, ¿eh? Pero por qué no tiras otra. 4 mancoquis y esta que dice, elige una, descarta una carta, un coveret, card from the line up. Claro, un coveret es que no tengas, que no tengas, que no tengas, que es lo que te dice. Vale, pues puedo descartar alguna. Si quieres. ¿Crees que es bueno descartar alguna en plan cooperativo? A lo mejor hay muchos guías. Es que al final son habilidades chulas. Y luego es cierto que aquí luego se consiguen, ¿vale? O sea, no creo... Y luego también esa carta es buena porque si hay un jugador que tiene 3 cartas, pues entonces ahí sí que te permite robar alguna más. Esa es más de apoyo. Yo ahora no quitaría... Pues voy a coger esta. Vale, y pierdo uno. Esto se pone aquí adelante. Esto está guay. Y esto a mi descarte. Voy a ponerlo por aquí. Vale, entonces ahora ya finalizamos la ronda. Vale, entonces ahora ya sí que no hay efectos. Esto vendría aquí. Y entonces ahora ya lo primero que se hace es, si no hay carta de misión, ahora sí que llaman la carta de misión. Entonces la misión actual es Uncover the double agent. Vale, aquí tenemos a... Descubre a la gente. Que es la madresa, la madresa. Bueno, aquí en principio... Ya pensaré. Tendría esta misión adecuada ir con tanque, pero tiene dos complicaciones. Luego esto es para el Recon y Stealth. Aunque yo sí tengo algo, pero yo no podría iniciar ahora mismo esta misión. Yo no tengo nada de eso. Y no puedo hacerlo. Entonces ahora ya, sabiendo que es Recon y Stealth, entonces tendría que intentar buscar algo por ahí. Yo tengo también esta por aquí rara, y luego tengo un para... Ah, yo me lo voy a leer. Y lo que voy a hacer es, tengo hasta cuatro. Me puedo coger al pin que dice, si esta misión falla, gana una carta del main... de la pila de descartes, del main deck. Pero mira, voy a intentar coger este. El Skyhawk, ¿vale? Va a tener también otro más. Ya está. Vale, ya te voy a tocar a mí. En este juego nunca se quedan cartas aquí abajo, como en otros. Se acumulan de un turno para otro. No, aquí no se acumulan. Solo las que te tocan en ese momento. No, se pierde, sí. Vale. Pues yo solo tengo tres para comprar. Así que me compro esta. Primero tendrías que ver si intenta la misión, que imagino que no. No sé cómo voy a intentar, si no tengo nada de eso. A ver, vale. Yo que sí. No, 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 no. Oye, Piru puede tirar con dos dados, ¿eh? Sí. Ahora ya es cuando alguien puede decir, inicio la sesión. Digo, la misión. Y luego entre todos podemos intentar llegar. Tenemos ahí el de cuatro, el de dos igual es más complicado, pero bueno, se podría intentar. Vale, y cuando ayudas, ayudas con las que tienes en la mano en ese momento, ¿no? Vale, Chemi, me ayudas, por favor. Sí, por favor. No, no, no. Yo podría intentarla. Bueno, yo te puedo apoyar con algún... Yo ahora mismo te digo... Con algún becario. ¿Te ayudo o no? Vale. Perfecto. Nos vamos en... Yo creo que en este sería el mejor, ¿no? En este que entran más. Pero yo tengo aquí a mi hijo de semiferte que tiene Steel. Muy bien. Con lo cual ya iríamos con dos. Y... ¿Tiene más gente? Sí. Yo puedo meter a este. Ten en cuenta que si vas con este y a uno más, ¿vale? Yo tengo... Tienes tres de vehículos y dos de... O sea, serían dos, que serían cuatro dados. Cuatro dados, ¿vale? Más. Yo puedo aportar dos dados más. Sí, pues sí. ¿Cuántos de estos se pueden aportar? Ah, no, no, no. No puedo aportar dos dados más. Tengo una pregunta. Porque es side mission. No es... Yo podría... Uno podría. ¿Esta gente se la podemos apoyar o no? Uno, uno. Sí, todos los jokes que no tengan una habilidad que te pidan... O sea, le podemos dar uno. O sea, directamente lo puedes dar uno, ¿no? O sea, que bueno, pues yo te doy uno, ¿no? Sí, pues yo lo tengo en la mano también. O sea, que realmente daría un poquito... Como quieras. Sí, exacto. Pues ir aquí o vamos a ir varios. Por eso, si yo metiera esto aquí, iría con cinco dados. Cada vez irías con dos y dos, cuatro, cinco dados. Pero si lo metemos aquí, iríamos con... Podríamos ir con lo mismo. Dos, tres, cuatro y cinco. O sea, que nos da un poco igual. Sí. Y esta siempre vuelve. Esa siempre vuelve. Pues vamos a ir con esta por si acaso. Vale. Vale, y podéis meter un yo de más que yo ya no tengo. Está por tu yo, un yo más. ¡Yo! Vale, un yo, fijaos. Un yo. Vale, pues eso sería. ¿Tenéis alguna carta en descarte? Es interesante. No, no tenéis descarte. Yo no tengo las cartas ahora mismo. Vale, luego en principio sigue acumulando los dados. Son dos, uno, uno, uno. Y esto de aquí que dice el objetivo team mate con el que sea de equipo. Sí. ¿Roba una carta? Ajá. Porque yo podría utilizar este que me dice el objetivo. O roba... Pon una carta de su pila de descartes en su mano. Pero tiene que tener tres o menos cartas en la mano. O sea, estas ya están jugadas, por lo cual yo no tengo dos cartas en la mano. ¿Es correcto? Eh, tú tienes dos cartas en la mano. Pero a un compañero. Team mate es un compañero, no tú. Ah. O sea, alguien con esa carta te la puede apoyar a ti. Te la puede usar para que tú cojas una carta. Pero claro, no ahora. Cuando... Cuando no te caes. Claro, eso tiene que ver, por ejemplo, si yo veo que Villa Cámara tiene tres ahora y todavía no es su turno, ¿no? Porque claro, tú te vas ahora... Yo tengo cuatro ahora, ¿me explico? Sí. Para mí tú no tengo cuatro. Quiero que no se sabe si yo era parte del team mate. Vale, pues entonces nada, pues luego intento. Mate es compañero. Team compañero de equipo. Tú tienes, ¿no? Tú tenías dos... Ya está, genial, venga. Tú eres parte del team. Sí, complicaciones. Pero no eres compañero de ti mismo. Eso me hace, mira. Descartar un Joe. Ahí va, este... Hemos dicho que... A ver, uno de estos... O sea, que los... Ah, que los tienes. Lo ponemos nosotros en FAO para que... Sí, se separa de dónde va. No, pero el lado lo tiras tú. Pero que hay que ponerlo ahí, ¿vale? Vale. Sí que es... Descartamos un Joe. Descartamos un Joe, ya está. Vale. Vale. Y la otra. At the end of your turn, ¿vale? Entonces, esto es una misión secundaria. Ahí la puedes ir. Pues dámela a mí. ¿Tú tienes algún... Alguien con techo mal o artes marciales? Ahora mismo no. En el mazo sí, pero ahora mismo no. Pues igual tú tienes... En el mazo yo creo que no tengo ni techo ni artes marciales. Va para ti, ¿vale? No pasa nada. Esto al final es para todos. Genial. Y no me estorba esto, ¿no? No te estorba. Vale. Pues entonces yo tengo cuatro dados. Esto ya la descartamos porque ya realmente ya la he usado. Tiro los cuatro. Ah, no. Este por si acaso... Y de momento tengo dos éxitos. ¿Y ahora qué pasa con eso? Habría que ver si tenéis alguna cosa para cambiar. Yo te habría dicho si tuviera algo para cambiar. No, pero tú no puedes porque tú no estás participando en la misión. Bueno, pero os pregunto. ¿Esto cómo se usa? Porque te dice si es side mission. Ah, side mission. Vale, pero quiero... En ese momento tú lo dirías. Pero si él estuviera haciendo una side mission, yo podría añadir esto. Si hubiera sido tú con un Joe para ellos, sí. Vale. Pues a ver cómo funciona. No, solo tengo Joe. Pues entonces, misión fracasada. Sí. Vale. Vale. Vale, pues estos todos se van a descartes. La serpiente sube uno. Bueno, vino antes de comprar. La serpiente sube uno. La cobra. A ver, a ver, a ver. Y yo tengo cuatro de compra. Pues con cuatro de compra... Todavía te quedan cuatro. Que no lo gastas cuando los... Pues no lo gastan, no lo gastan. Ah, no se gastan. Yo creo que sí. Hace la misión y luego ya. Uh, que guay. No puedes usarlo para otra misión. Bueno, ya, pero... Para comprar, sí. Pues eso está genial, ¿no? Sí. Pues con cuatro lo que voy a hacer es cogerme uno de dos. Y estoy por coger dos. Lo que pasa es que hasta luego esto lo va mucho. Sí, luego esto lo va. Bueno. Pues voy a coger una sola. Venga. Abajo, robo dos. Y de todo. Y ya se resuelve el final del turno. Sí, entonces, el final del turno, como no hay ahora mismo ninguna carta, ¿vale? Aquí no hay ninguna. Pues no... No sé. Porque si no, al final de cada banda, pues veríamos una complicación. Ahora irían las faltas secundarias. Al final de tu turno, de tu turno, ¿vale? De mi turno, ¿vale? O sea, que en el principio, ¿vale? Lo intentamos en mi turno. No se hace. ¿Vale? Y luego ya esto. Iría, estamos aquí en el verde. Añadimos uno. Y luego ya, lo último que hacemos es, subimos uno en el medidor de riesgo o peligro de cobra. ¿Vale? Me toca. Pues yo no tengo ninguna misión. No puedo enfrentarme contra esta. Bueno, por cierto, no lo he dicho. Pero si pierdes contra un oficial de cobra, no pasa nada. Vale. Ah, vale. Bueno, es verdad, no pone nada en si fallas. Por eso. Que eso no lo he comentado antes, pero vamos. Vale. Yo tengo nada. Tengo cuatro. Aquí con cuatro... Voy a intentar comprarme algún Joe de estos, porque este al final no tengo tampoco nada para casi aportar. Esto va aquí arriba. ¿Me toca? Sí. Vale. Entonces, a ver, yo quiero saber cómo funciona esto. ¿Yo puedo intentar hacer esto? Puedes intentarlo, sí. Irías con... Primero hay que coger el vehículo también. Coge un coche. Tú irías en el coche para ir hasta cuatro. Vas en los cuatro y añades uno. Luego tirarías cinco dados. Vale. Pues tiro cinco dados. Venga. Y tengo que sacar dos éxitos. Bueno, espérate, no me pongas tanta presión. ¿Cómo hago eso? Ya es que os digo los dados estos... No son muy buenos los dos, ¿no? Y entonces ya está, ¿no? Pues ya está. Vale. Y ahora puedes comprar si quieres. Ah, vale. Y tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Si tuvieras a tu líder lo podrías promocionar, pero no lo tienes. No. Entonces, de estos de arriba, ¿no? Uh-huh. Esto es un avión. Sí. Pero esa es buena, ¿eh? Para una misión, para que te pueda dar a ti... Y aparte tiene 13 compras. Y luego se te dice... Y luego ese, por ejemplo, puedes añadir alguno más. ¿Puedes poner un jogo extra a pesar de...? Sí. Es que esa es la que otra es buena. Vale. Bueno, pues me quedo esta de momento, ya tengo la mano. Muy bien. Vale. Y estas yo no las puedo intentar, ¿no? ¿Las suyas? ¿Eh? ¿Las suyas yo no las puedo intentar? No, esa ya. Vale. Pero al principio, al final de mi turno, ya estamos en la zona amarilla, ¿vale? Pues va a ser por tu vídeo, ¿eh? Bueno, pues lo digo. Y además que a los dados, es que os digo que a los dados. Es curioso, es que hay 50% polaridades. Bueno, yo tengo por aquí 4 de compra. Ahora mismo no hay misión. ¡Ay! ¡Uy! ¡La misión! ¡La misión! ¿Cuándo se saca? Al principio. Al principio del turno de un jugador, lo que pasa es que ha coincidido, ha sido al final del tuyo y yo no lo he abierto en el mío, ¿vale? Menos mal que lo has dicho. Vale. Venga, vamos a intentar evitar el lanzamiento del satélite sin un muro de datos. Una de complicación que tiene a junta, ¿vale? Al final de cada turno de cada jugador, ganan un Cobra Trooper. Toma. Yo me habría ganado uno y tú te habrías ganado otro. Sí, porque no, no. ¿Y esto qué hacemos con él? Vale. Esto va a tu descarte. Es la amarilla de los deck building. ¿Queréis que vayamos de misión? ¿Cómo vais? Yo tengo muy poquitas cosas. ¿Cuál es la misión? ¿Material Arts? Yo... Ah, con Marcia. Explosivos sin matar... Yo te puedo dar un Jou. Sí, te puedo petar un Jou. Yo no tengo ninguno bueno para esta misión. Tengo Jou, pero ninguno bueno para esta. Yo tampoco. Yo puedo ir con un Wild Skill, lo único. Que al final se nos va a complicar con... O sea, que si perdemos al final luego el tema es que vamos a ir añadiendo... Aquí, al riesgo. Y luego, además, las misiones principales no pueden ser si no es un líder. ¿Tienes un líder para que lo inicie? No. Entonces no podías iniciarla. ¿Eso tampoco? No, la sé. Cuando está... La balonesa es la sin misión. Tengo cuatro de comprar. Me voy a comprar dos cartas de estas. Y ya está. ¿No te gusta el Jou? Muy bien. Y añades un Trooper. Ya estás. Toma. Qué ruina. Ya está. ¿Quién va a pasar? Las history missions at the end of each play ya están. Las craft effects. ¿Vale? Que no tenemos ninguna. Y ahora el medidor este. Estamos aquí. Pues resolvemos una complicación. Complicación. Añade un batallón. Cobra de estos. Cobra. Aquí. A la parte más a la izquierda. Sí. De este. ¿Vale? Y luego resuelve otra complicación. Ah. Qué guay. At the end of your turn. Vale. Y aquí es side mission. O sea... Y que tiene explosivos y tracker. Yo tengo tracker. ¿Alguien tiene tracker y explosivos? Yo tengo tracker. Yo tengo tracker. Para mí. Ahora. Hay que sacar uno. Sí, sí, sí. Bueno. No sé. Es que un uno... Según como estamos es mucho. Bueno. Y se sube uno de esos. Y se sube uno. Muy bien. Vale. Me toca. Vale. Pues mira. Voy a intentar hacer esta misión. Me voy a ir... Si que no puedo hacer otra misión. Yo creo así. Voy a intentar... Sí, 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 sí. Además, Annie... Voy a intentarlo. Venga. Annie One Steel. Trucker. Allá voy. Este solito. Me voy con mi... Hasta cuatro. Este. ¿Vale? Porque no es avión para... Ah. Otra cosa. Flint. Como hay dos o más transportes en el hangar. Puedo grabar una carta. Bien. Vale. Tengo una carta. ¿Vale? Bien. Entonces... Pues ya está. Este viene aquí. Voy a atacar a tirar con tres dados. Tendría que sacar solo un éxito. Un éxito. Venga. Que es como fácil. Este juego no te quiere, ¿eh? Pero nada. No. Nada. Esto no juego. Yo lo vendía. Madre mía. Buscad en Wallapop la mazmorra de Pacheco. O simplemente se intercambia el juego de dados. Madre mía. Bueno. Sí, sí. Me cambiaré el juego de dados, ¿eh? Hasta aquí. Atax. Que ruina. Bueno, voy a intentarlo. Voy a intentar ir con... Con Flame. Ey, que podría lanzar un dado. Voy a intentarlo. Venga. Júgate. No lo entáis. Nada. Claro, ya está. Bueno. Ya lo he dicho. Esto no ha sido. Bueno. Vengo aquí con el nuevo trádez de polvo con la esa y voy. ¿Y qué más a la misma? Ah, otra vez a la misma. A la misma. Sí, sí. Para no subir esto. Vale. Voy con cada uno. No tengo vehículo, no lo tengo. Pero sí que tengo el común. ¡Bien! El primero que saca Chemi en su vida. Madre mía. Qué gasto de recursos para quitar. Sí, sí, para eso. Es que es increíble. Este, pues... Uno tiene tres, no. Pues tengo cuatro. Que con cuatro... No tengo más, ¿no? Dos. Pues sí, dos de estas. ¿Me topa? Sí. Vale. Pues mis cartas son estas. Voy a hacer esta. Voy a ir con todo, porque como me va a sobrar uno ahí escaso, pues mejor intento con esta. Tiro cuatro dados porque esta tiene dos de este. Vale. Yo sigo sin saber... A mí me tienes que avisar esto de... Claro, eso quiere decir que si tú usas una utilidad, si has usado antes de esto, ¿vale? Podrías tener un dado más. Bueno, me avisáis. Ese vale. Pues cinco y seis. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Aprende, Chemi. Aprende, aprendo, aprendo. Y mira, si... Esto supongo que vale. Esto lo puedo usar, ¿no? Sí. Si derrotas un A6 Mision, que es esto, baja uno. ¡Guau! Muy bien, pues ya acaba nada. Y ya has gastado los tres. Y ahora ya, pues ahora tienes uno, dos, tres para comprar. Muy bien. Pues con tres, pues esto, ¿no? Ay, mira, podría haber hecho antes una cosa. Podrías perder de estos, ¿no? Sí, pero bueno, de momento como no tengo... Es que no he comprado solo una. Cuando tengo un poco más de gente de centros. Sí, bueno, tengo más. Este, esto va también arriba, los blancos. En lo que compras, sí, sí, también. Todo lo que compras, arriba. Arriba va hacia Madrid. Vale, yo puedo intentar acabar con esto o con esto. A 10, espera, espera, que no estamos sin hacerlo. A 10 of each. Player turn. Vale, yo te voy a ver. Toma. Gracias. Y el otro, esto es señales de moraya. ¿Cuántas faltan? Dos, ¿no? Sí, necesito un poco de marajar. Voy a agarrar un poquito. Buah, mira. Muy bien. Lo que pasa es que yo no tengo ni explosivos, ni artes marciales. Yo tengo artes marciales ahora. Sí. Pues aquí son artes marciales y explosivos, ¿eh? Podemos empezar una misión y que salen a ella, ¿no? Sí, tiene que ser un líder, ¿eh? ¿Robador? Sí, tengo líder. Tengo a ojos de serpiente. ¡Una! Pues mando a ojos de serpiente. Con este chavalín. Y con dos dados extras. No, side mission. Ah, mierda. ¿Qué te vale? Side mission, cierto. Bueno, pues mando estos dos, que son dos dados. La mission te vendría para esto. Cuatro dados. ¡Oh, oh, oh! ¿Quieres más? Pues si quieres, no mandar a este. Porque te puedes intentar jugar esta con otros dos, con tres dados. ¿Pero cinco dados o cinco? No, pero podéis colaborar. El semi a lo mejor tiene también. Me sobra un GIO. Que total, como no voy a poder gastar dinero, pues... Yo es que tengo tracker de estos. Eso va... No, te añado uno, si quieres de estos. ¿Te añado yo otro? No, aquí, 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 aquí. Acordaros, mi cámara. Aquí. Venga, lo vemos encima. Pero yo no lo voy a usar. Vale, pues venga, pues añade tengo uno ahí. Y vemos la complicación. ¿Qué tiene ella? Ah, la complicación. Reroll one hit. Vale, pues a ver. ¡Toma! Pues, después re-roll un one hit. Un one hit, pero bueno, ya está hecho. Ya está hecho. Bien. Aún así, lo teníamos hecho, porque tenía la posibilidad de cambiar un éxito por dos éxitos. O sea, que está bien. ¿Aquí? Esa se va ahí, sí. Entonces este es menos dos. Muy bien. Y ya por lo menos no vamos haciendo toda la basura esta de los... Sí. Vale, muy bien. Y ahora puedo... Estos yo los descarto, ¿no? Directamente. Sí. Y yo puedo intentar esta con esto. Sí, lo descarto, sí. Y con esto. ¿No? Tirando un unico dado. Exacto, eso es. Tiras un dado. Tiraría dos más porque tengo dos wires. Exacto, eso es. Vale. Pues... ¡Uh! ¡No! No tenéis re-roll, ¿no? Alguna cosa de esta. No, porque yo... No estamos en la misión. Claro, no estamos. Esa es individual. O sea, ahí no puedes hacer nada. Pues no pasa nada. No hay penalización. No pasa nada. Pero lo que sí que puedo hacer es subir de nivel a mi personaje porque tengo dos y dos. Cuatro, cinco y seis. ¡Bien! Muy bien. Y ese va afuera. Eso es. Y ese va arriba. Y la cuarta de arriba. Top. Bien. O sea que... Vale. Bastante bien. Muy bien. Ahora no hay misión en el juego. Luego en principio no hay ningún efecto. Este se ha descartado. Se me ha ido. Y entonces ahora... Nada. Este sería el de uno. Y añadimos uno ahí. ¿Vale? Ahora ya mi turno. Ahora sí que no hay ninguno aquí. Y entonces ahora ya... Pues decimos que... Rescatar al científico. Añade complicaciones a esta misión igual al número de jugadores. Luego en principio son tres complicaciones. Esta es de nivel uno todavía. Bueno, esta es la misión final de nivel uno. Claro. Exacto. Ok. ¿Vale? Ok, ok. Muy bien. Mira, entonces... Ah, mire, podemos ir con avión que da... Sí, ya bien tenemos aquí más cosas. ¿Vale? Lo único que hace es que vuelve. O sea que podemos ir con dos. Vale. Si... Al final de cada ronda, ¿vale? Cuando llegamos aquí, cada jugador gana un Cobra Trooper. Bueno. Era peor antes que era al final de cada turno de cada jugador. Era al final de cada turno de cada jugador. Sí, sí. O sea que bueno, este tampoco están... Tan, tan mala. Vale. ¿Vale? Bien. Esos son vehículos y stealth. No, no tengo ni una cosa ni la otra. Yo tampoco. Pero me puedo intentar con la balonesa o puedo intentar quitar esta. Yo en mi turno puedo quitar esta. Cuando derroté... Ah, no, era una 6 mission. Sí. Yo puedo intentar esto o me puedo ir a por la balonesa. Ah, no, no puedo. Lo que pasa es que es un 3x. Bueno, voy a intentarlo. O también intento esta. Porque tengo una de esas, tengo 2. Y sí, venga, 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 voy a poner esto. Venga. Me voy con mi... Con la furgoneta. Vale. Y tiro 3 de 2. No, son any skills, son 3 y 5 de 2. Venga, che, mi solo tienes que sacar 2 de 6. Bueno, joder. Tenía esta por si acaso, ¿eh? Vale. Voy a ir con todo. Se quita tal cual, ¿no? Se quita, se quita. Vale. Vale, esa se quita ahí. ¿Y vuelve? Sí, sí, esa va ahí. Al descartar. Son... Tengo 6 para gastar. A ver, si me puedo coger este, que es un vehículo, si no me equivoco. Que esa la puedo intentar para luego. Luego, vehículos y luego una de 2, por ejemplo. Hombre, igual hay algo así de 2 que pueda estar bien. Uy, casi. Me toca. Tengo 2 para comprar. Me compré una de 2. Ya está. Perdón, no estaba apuntando. No, más nada. Porque mi misión, o sea, mis cartas las he gastado en tu misión. Claro, porque cuando ayudas las pierdes para comprar. Eso te puede servir si quieres para quitar alguna... Pero a mí me gustan las que hay. La que has comprado, la pones arriba. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Gracias. Nada. Vale, pues nos vamos de misión, ¿no? Lo intentamos. Yo puedo aportar... Yo aporto 3. Tú robando, tú robando. Si vamos a vehículos. Vamos con el avión. Vale, yo a vehículos puedo aportar 5. Porque yo tengo 3 de estilo. Vale, pues tiene que ser una u otra. ¿Cómo que una? Ah, pues quién aporta más. Si tú vas, yo te puedo aportar 5. Eso. Bien, ¿no? Y este da... Pero tengo que ir a vehículos, por eso son 8. Ah, pero tendría que ir a vehículos. Vehículos, vehículos que no tengo por aquí. Bueno, pero... No, pero... Pero si ya suma 8... No. ¿Puedes ir de normal sumando 1? No, no, porque tengo que ir con un líder, porque está esta. Pero puedo llevar a Flint. Ah, no, pero te hay que empezar la misión. Pero tú tienes líder o no tienes nada de líder. Yo tengo a esta, a este líder. Bueno, pero puedes enviar ese líder, aunque dé solo un dado. Si Chemi da un porrón de dados. ¿No? También. Yo puedo enviar a este y decir vehículos. También luego puedo intentarla yo, que me voy con mis dos chicos. Vale. Y yo intento cargarme a esta. Vale. Ah, bueno, sí, que tiene Steel. Steel y Tracker. Tracker. Eso es en equipo también, que lo puedes intentar. ¿Esto lo puedo usar ahora? En tu turno. A mi turno. Si tú ahora juegas con esta, sí. No entiendo nada. Es decir, si tú participas de una misión, puedes usar esa carta. Sí participas de la misión. Vale, vale, vale. Pues yo me llevo a todos para cargarme a esta. Muy bien. Me llevo aquí, salían 3, 4, 5 y 6. Pues ahora, coge nada. 5 y 6. Y tengo esto que dice, el jugador objetivo puede coger una carta de su pila de descartes y ponerla en su mano. ¿Te interesa ponerte en la mano alguna? ¿Ponerte en la mano? ¿Ponerte en la mano? ¿Ponerte en la mano? ¿Ponerte en la mano? Y yo aquí tiro 3 y 3, 6. Para enfrentarme a esta. Venga. A ver. Tú puedes, serpiente. ¡Pum! Pues... Somos dos. Que ruina. No tiene rigor. Bienvenidos a mi mundo. Yo era el único... Los dados están desequilibrados. No puede ser. Efectivamente. La estadística no funciona así. No, no. Exacto. Bueno, primero que tengo para comprar, que tengo... Eh... Tengo 6, no está nada mal. Con 6 puedo comprarme esta. Es que da compra de 3. Que se ven aquí a la parte de arriba. Y me abajo todo esto. Hola, qué bueno. Este muro mucho. Me lo voy a comprar este y no me lo quita. Ah, bueno, si tengo... Ah, no, que por fin tengo una de 7. Ya está al final del turno, así que ahora se acuerdan las posaciones del turno. Primero, la misión. Nos dice que al final de cada turno, cada uno ganamos un trooper, un cobra trooper esto. Ajá. Patín. 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 Y papín. ¿Vale? Casi no hay trooper ya. Madre mía. Bueno, entonces... Eh... Primero. Segundo. Eso es de aquí. ¿Complicaciones? Tuma. Vale, ¿Ricall or Steel? Eh... Yo no... ¿Tú tienes algo? Yo creo que no, pero bueno. Ahora mismo no. Bueno, yo tampoco. Lo que pasa es que yo voy a intentar hacer esta misión. Eh... Bueno, pero eso lo dos. Claro que pone, al final de tu próximo turno, falla la misión principal. Y descarta esa carta. Y esa, para ti, para que tardemos para hacer más turno, ¿vale? Y a las malas es dos, que tampoco... Y me vale porque yo no puedo hacer la misión principal. Ah, pues ya está. Es que la voy a iniciar yo. Vale. Vale. Como hay dos vehículos, puedo coger una carta más. Uh-huh. ¿Qué? ¿Cómo esa? Como esta. Vale. Y luego voy a enseñar. Os voy a enseñar la mano que tengo yo. Porque es que es tan... ¡Qué bonito! Para... Muy vicenco. Sí. Pero tienes dinero para comprar. Sí, me puedo comprar la carta más. Yo quiero esto. Y ahora se va esto así, ¿vale? Y me voy con estos dos. Con mis chicos. Me voy para allá. Vamos, chicos. Me cojo el Skyhawk. ¿Vale? Voy con Flynn. Esto lo hemos subido, por cierto. No, uno más. Y yo creo que antes... No. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Yo lo he bajado y subido. ¿Dos? ¿Sube por esto? Sí, sí. Vale, esos tenían otros tres. Vale. Pero es que no... Y con más con estos son tres más. Sí, es que está mirando si... Cultural Stars a Side Mission. Pero esto no es una Side Mission. Sí. Anda, mira. Luego esto también tienes Rikon. O te puedes ir a una misión de hacer esta, que te va a dar dos dados de Rikon. No puedo. ¿Por qué? Porque no tengo personajes. ¡Ah! Vaya. Vaya. Bueno. Es así. Y Zapat. Bueno, pues esto es así, ¿vale? Vale. Vaya acá, cuatro. No, no. ¿Qué vas a hacer esta? Sí, ya. Venga, saca. Vamos a empezar a ver. Story Mission. Tiene una dificultad. Cinco. Mayor Blood. Pones al mayor juego. Sí. Sigue, sigue. Y la última, al final de tu turno, más una. Es una misión de vehículos. Ah, eso. Bueno. Mira, es lo que yo tengo, pero... Me os puedo quedar yo si queréis, o luego intentas hacerla tú. Ah, como quieras. Vale. ¿Tú tienes vehículos? Yo no tengo vehículos. Pero si tienes algo para hacer algo, para atacar, para tener alguna misión. Sí, ahora tengo dos Jows. Tengo otra cosa. Tengo dos Jows. Porque si no, ahora ya va a subir y luego vamos a enfrentarla. Vale. Entonces hay que sacar un cinco. Venga. ¡Venga, Jows! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Change all time! ¡Olé, olé, olé! Ahí está la carta de Kermin. Qué bien conmado, ¿eh? Ahí sí, ahí sí. Pero vamos. Qué bien conmado. La carta más amortizada. Qué bien conmado. Más amortizada de la historia. Y este vuelve otra vez. Menos mal, por favor. Bueno, esta es una misión. Esta ha vuelto por aquí. Esta se va afuera. Espera ni a ver el success. Target, mira, entire player, draw two cards. Pues yo, porque se me sale algo de dos, ¿vale? De momento no. Es que has comprado muchas blancas. Va a salir una. Pero con uno hace dos. Y se van a hacer misiones secundarias y se hincha. Se van a hacer misiones secundarias este yo. Esto luego, cuando tú hagas esto, ¿vale? Ahora generaremos el mazo, este mazo, ¿vale? También está este por aquí. Con el comienzo de cada turno de jugador, se añade un batallón de estos y un cover card con coste cinco más, ¿vale? Así que este principio, si no lo vamos superando. Que me van a quitar justo la carta que porque es al principio de cada turno. O sea, me van a quitar la carta que me quería comprar. La puedes derrotar y luego la compras. Ahora, tenías alguna carta... Espera, 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 sí, sí. Es que se me ha dejado aquí porque me vuelvo de misión. Tengo aquí un trooper y lo que voy a hacer es usar a estos dos y este que son tres, tres lados. Bueno, vamos bien. Venga, fuera este. Entonces me voy a quitar uno de estos también. Bueno, luego lo hago cuando hago esto. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, cinco, seis, siete. Tengo una de siete, pero puedo promocionar a mi Joe. A mi... ¿Puedo promocionar a ti, Joe? Dice nada, vamos a ver. Porque luego ella puede comprar una de estas y yo también. Estoy pensando en coger una de estas. Ah, bueno, es que es un super... Es que bueno, venga. No, promociono a Flint. Bueno, esta también es buena porque lo hay que hacer una de tracker. Sí. A la tracker... Este es bueno para que se vea el sueldo. Vale, este ya lo descarto. Trooper, ¿lo he quitado? No, sí, se lo he quitado. Sí, ya está, te toca. Me toca. A ver, es que yo también tengo... Ahora entra en juego esto y ahora ya genero el mazo. Vale, lo que te dice es que al comienzo de cada player's turn, sería ya el suyo porque ya el tuyo ya ha comenzado, ¿vale? Ah, vale. Añade un cobrado batallon to the line up. Fíjate que entre este y este se va a ir llenando todo, ¿vale? Vale, vale, vale. Y lo primero, primero hago las misiones y luego compro, ¿no? Y fijaros que no tiene aquí complicaciones. Hombre, suficiente es que nos va a tapar todo. Pero voy a añadir las complicaciones de la fase 2, las todas. Vale. Vale, tengo una pregunta, Chemi. Dime. ¿Qué mato? Esto primero, ¿no? Entonces, mando a este señor... No, hay mucho que matar, ¿eh? Mando a este señor con esto. Entonces, son dos cartas, dos dados. Y esto es lo que yo no sé usar, Chemi. Quiero usarlo. Vale, entonces, si vas a una misión, ¿vale? Sí, voy a una misión. Entonces, eh... Robo dos cartas. ¿Yo? Lo que tú quieras. Sí, 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 sí. Vale. Cuando vayas en la misión... Robo dos cartas. Caya caca, caya caca. Si alguien va a por este, puedo aportar yo también, ¿eh? Vale, entonces... Vale, entonces... A la vez, tía yo. ¿Me la juego? Es que yo solo dos dados para dos éxitos me parece poco. Tienes un re-roll ahí. Eso es verdad, venga. Me había convencido. A ver, te puede salir. ¡Te salió! ¡Te salió! ¡Fuera! Muy bien. Vale, y ahora me la voy a jugar porque total es gratis. ¿Puedo mandar este joke con esta misión? Sí. Pues uno. Me la juego y ya está. Pues nada, pues no ha pasado, pero bueno. Pero muy bien. Y ahora tengo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Espera, 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 espera. Vale, me espero. No, esa está... ¿Qué? No hemos hecho esto. Esa no puedes. Es que entonces, Chemi... No se pone aquí. No, no. Pero es que entonces, Chemi, yo me hubiera enfrentado a esto. ¿El qué? Entonces me hubiera enfrentado a esto en vez de a la mía. Ah, bueno, claro. Pues te enfrentaré a ese. Te vuelvo a ver a la mía. Que era de dos igual. Sí, sí. Pues te enfrentaré a ese. Te vuelvo a ver a la mía. Y subimos uno. Yo quiero esta carta. Te enfrentaré a ese. Venga. Ya está. Va este en principio. Vale, vale, vale. Sí, sí. Yo he venido a eso. Lo siento. Y al final de mi turno suben. Lo siento. No, no. No pasa nada. Está bien jugado. Voy a acabar. Lo que sí que podrías destruir a alguno de estos si quisieras. No sé qué tal vez de... Pues es que me he comprado como tres o cuatro nada más. Bueno. Vale. Comienzo de tu turno. Ahora sí. Añadimos uno aquí. Comienza el turno. Vale. Vale, pues yo voy a ir a la... Solo tengo este. Bueno, pues con ese lo haces todo. Le llevas una mochila. El vehículo se aportó cinco. Hola. ¿De qué son vehículos? ¿Cómo? Pues intentamos acabar con esto. Pero es que solo tengo uno. O sea, yo tengo que ir a 6 mission, yo creo. Vale, pues voy a 6 mission. El mío, con uno solo, lo mando aquí. Pero claro, lo mando con uno, dos, tres dados extras que ya son cuatro. Y puedo bajar en uno cuando es. Y aquí tengo un retorno. Voy a meter. Sí, eso es lo que voy a hacer. Por ahí se está. No lo veía. No lo veía. No lo veía. No lo veía. Vale, esto baja en uno que ya lo ha hecho Chemi. Perfecto. Como he hecho una misión, este lo puedo destruir. Pues lo dejo por aquí. Y ya está. Y tengo para comprar. Tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve. Nos compramos esto. Sí, así vamos todos. Podemos ir ahí a saco a por las cosas. Pues venga, pues ese compro. Y tienes uno de dos. Si quieres, me ha... Pues me sobran dos, de hecho. O sea, que... Pues tienes... Tienes este o este. A ver, esto me dice. Vamos a poner. Cada player. Ah, pues está mola. Pues sí. Esa es su de vela y si tienes, pues... Muy bien. Vale. Al final del turno falla la misión actual esta y se descarta. Pues resolvemos el fallo y... Pero al final de tu próximo turno... De next turno. Este es mi next turno. No, este es tu primer turno. Porque ha sido cuando yo te he hecho... Y ahora es la siguiente. Yo te la he puesto a ti. Sí, pero yo acabo de actuar, ¿no? Claro, pero eso ha salido cuando... Of your next turn. Claro, ha salido... Pero yo he hecho mi nuevo turno. No, es tu próximo turno. At the end of your next turn fallas la... Sí, a ver. A ver. Sí. En esta ronda... Sí, exacto. Yo he empezado acabando con la misión esta. Muy bien. Que ha salido esta complicación y te la ha dado... A lo mejor tú esto... No, sí, pero... Exacto. Claro, pues... Al final de tu próximo turno... Al final de tu próximo turno falla la misión actual. Vale. Tienes otra más para intentar quitarte esta. Sí, haciéndolo en... Siendo literal, leyendo la carta al final de tu próximo turno. Sí, sí, es que es así. No de este. Te da un turno más para... Sí, pero se le pondría al final del turno... Claro. Al final de tu turno. Tienes tu razón. Sí, sí. Estaba yo encabezonado. No, por eso, no, por eso. Bueno, entonces... Ahora... Complicaciones que haya al final no. Esto. Resolvemos una complicación que es... Al final de tu próximo turno... De tu turno más uno ahí. ¿Tú tienes una? Pues me la quedo yo. Tej and Martial Arts. Yo tengo un tej, pero también tengo una ya. Y sube uno aquí. Como queráis, ¿eh? Yo no voy a enfrentarme a esta. Yo... O sea, bueno, tengo un montón de gente, ¿eh? Pero un montón de gente. Pues te la pongo a ti. Lo que pasa... Como queráis, ¿eh? Lo que pasa es que yo quería enfrentarme a este señor. Vale, pues ya está. Pues me la quedo yo. Pero te parece bien. Sí, sí, sí. Si no, va a fallar esto, ¿vale? Eso tú tienes que ir luego a por ese. Vale, a ver. Yo tengo... No, a ver. Hemos dicho... ¿Has subido esto? Sí. Vale, pues ya, entonces ya estaría. Comienzo del turno. Este. Añadimos aquí. Y añadimos por este. Lo añadimos aquí. ¿Vale? Vaya, vaya, vaya. Se complica mucho esto. Bueno. Yo voy a intentar ir a por el mayor blog. Entonces, como hay dos... Dos o más, ¿vale? Yo directamente gano más dos. Y luego, además, robo una carta. Venga. Este me puedo ir ahí. Entonces, ¿os importa si gasto esto? Gasta, gasta. ¿Vale? Porque entonces iría con tres. Y dos, cinco. Más. Tres, ocho. Ocho. Pero estás tirando tú, entonces son pocos dados. Por eso. Ocho. Y... Y ocho. ¿Vale, os parece? Bien. Porque puedo... Tengo un minion más, pero... Hombre, si alguien quiere venir conmigo de fiesta, pero yo creo que también vosotros estaría... Teníamos... Ocho está bien. Ocho está bien, ¿no? Échale. ¿No le vas a echar el minion extra? Es que luego me gustaría ingratar esta. Bueno, bueno. Me gustaría. O sea, si tú tienes un minion, si tienes muchos, lo puedes llevar. No, pero... Bueno, como quieras. Yo que iba a esta. Que son seis. Ese me ha quedado ahí. Cinco. De momento bien. A menos que pasarlo. Ya está. Cinco. Fuera. Venga, venga. No sé por qué solo veo los circulitos. Y este se viene para acá. Bien. Bueno, flip. Muy bien, chico. Venga, venga. Nos hemos quedado flipando. El acceso ha parecido la pena. Vale, ahora ya vengo. Con el... Añado esta. Y tengo un poco robo y cosa por el estilo. Dos. Venga. Bien. Es Echenvi, es Echenvi. Ah, bueno. ¡Toma! Y como lo consigo, además, bajo una. Qué suerte. Muy bien, muy bien. Bueno, no se está dando mal. No ha ido mal, ¿eh? ¿Cuántos quedan aquí, por cierto? Dos. Sí, sí. Esto... No, no, no. Vale, entonces, ¿qué puedo comprar? Tengo dos y dos cuatro. Cinco. Una de cinco. Este. Sí, además, si sale una baja, esto pone menos. ¡Vámonos! 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 Estamos a uno, ¿eh? Ya. ¿A dos turnos? Ya, ya, ya. A ver, estas son mis cartas. Entonces, voy a ir a por este señor. Venga. Ah, bueno, son las dos. ¿Alguien tiene tracker o tech? Espera, te digo, que igual sí. Tengo tres, cuatro, cinco. Este, seguro que sí, ¿eh? Esas las tiene todas. Tengo otra, ¿qué? Pues venga, Chemin, ¿que vienes conmigo? Este. Me voy con otro. Entonces, nos vamos con este, con el tanque. Ajá. Empieza, es un líder. Bien. Dos dados. Cuatro dados. ¿Tú cuántos aportas? No, pero en tu oeste, que si no, no nos da. Tres. Tres, no hay más dados. Bueno, da igual, sí. Se cuentan, nos falta un dado. Se tira. Y, ¿pongo uno más? No, déjalo para intentar alguna vez. No, tú vas con estos. Sí. Pero tengo una. Más. Bueno, venga. Para intentar con más. Venga, vale. Vale, espera, que no nos ha... Y se falta un dadito, además. ¿Esta, entonces? Añado esto también para una de estas. No, porque no es secundaria. Ah, es verdad, es para esto. Entonces, voy a tener tres dados para esto. Bien. Bueno, vale. Tengo que tirar un dado más, recordadme. Sí. Uno, dos, tres... Ya está, superado. ¡Tú! Muy bien, mira, cámara. Mira, y cada jugador, luego una carta. Ah, qué bueno. Qué bien, me viene. Vale, pues está. Y baja dos. ¿Habéis bajado dos? No. Uno y dos. ¡Uh, está se lo viste otra vez! Muy bien. Vale, muy bien. Y ahora, pues voy a probar esta, que tengo a tres señores más uno. Así que cuatro dados. Dos. No, no, gracias. ¡Tú! Esto era el... Esto es el salón. ¿Esto era el salón del sol? No, tengo una extra. Vale, pues nada. Y... Tengo... Tenía mucho dinero. Tres... Seis... Pues con seis, cambio a Jane por Jane. Jane por Jane. Bueno, sí. Lo pongo aquí. Y esta va a... Bueno, lo pongo aquí. Y me sobran dos para comprar. Voy a comprar esto. ¿Ves esta? Creo que me debo quitar uno de estos. No sé, porque lo ha hecho Piru. Sí. De vez en cuando así te salen menos. Vale. Entonces ahora... ¿Lo barajas, por favor? Sí, claro. Tu turno, ¿no, Piru? O si no, que me lo barajas a Chemi y entonces tu turno. Vale, tu turno. Levanta esa. Bueno, al final de tu turno, esto sube a uno. Sí, sube uno. Porque no lo he conseguido. Tiro cuatro. Sale esta, que va con dos complicaciones. Las complicaciones son ahora de este más. Sí. Sí, es el mismo. Es el mismo, pero mezcladas. Eso. Al comienzo, at the end of each player's turn, draw one complication. Vale. Al final de cada... Toma. Esta la fallo. Y se descarga. ¿Cómo que no la fallas? Porque al final de tu siguiente turno falla la misión de historia. Pero al final de tu próximo turno. Claro, al final de tu turno. Este. Al final de tu turno, claro. Si no lo superas, se la caca. Ah, si no lo superas. Pero si lo superas, nada. Pero tengo que intentar esto, ¿no? Ya no van a salir. Ya no está el que los ponía. Hemos quitado los dos que los ponían. Que no está muy mal. ¿Me explico? Eso sí. De esto sí. Se añadió en estas. ¿Vale? ¿Cómo que esto se añadió? Claro, porque cuando falla, se va la carta. Pero se queda la caca de reacciones. Ah, vale, vale, vale. Vamos, que va un mal aquí. Esos, va mal. Como haya que te pongan dos, nos haremos perdido. Es esto. Pues voy a intentar una de esas, porque es que realmente yo no tengo que... Para hacer mucho más. Playtiskard, Duny Yoturn. Vale, pues esta será para quedarse aquí. A ver, yo puedo enviar a dos Macokins, nada más. Y tengo esto, que me permite robar una carta de descartes, o a uno de nosotros. Yo justo no tengo descartes, así que... Yo tampoco y tengo solo una. Pues venga, pues esta, por ejemplo. Para darme un dado extra. Y si tenéis líderes, cada jugador que revele un líder, robo una carta. ¿Lo revelo? Robo una carta. Solo lo tengo que revelar, no gastar. Efectivamente. Nada. Y pues nada, pues son tres dados. Pues sí. Muy bien. Qué guay. Contrato pronóstico, porque no lo esperaba con ninguno. No, no. ¿Y este se va? Se has quitado esta, pero podrías quitar la que quisieras, eh. Ah, también es verdad, porque entonces quito la del líder esta. Claro. No, pero déjala por aquí. Esta es de ella cámara. Es verdad, sí. A ver, la puedes poner, pero... Y ahora pues compro, que ahora tengo aquí dos, uno, tres, cuatro, cinco, seis, y la que acabo de quitar, siete. Pues me compro, bueno, seis, y solo vale seis. Esto viene aquí, y esto viene acá. Muy bien. Pues ahora ya, finalizas tu turno. Sí. Esa se va, está bien. Se va. Y lo que dices es que más dos. Y ponemos a... Y saltan en juego. Vale, saltan en juego. A ver, saltan, aquí está saltan. Dice, para destrozar la misión de la historia, tienes que hacer la dificultad exacta. Exacta. Pues le digo que este hay que ir a por él, eh. Exacto. Vale, bien, ahora la mano contraria. Como yo ves. Vale, entonces, ahora ya acaba de nuestro turno. Vale, aquí en principio no hay ninguna complicación. Rara, entonces, lo que nos dice es que... Una complicación. Bueno, sube esto uno. Primero la complicación y luego sube uno. Vale, hasta final de tu turno, más uno. Vale, esto es explosivos y vehículos. Yo puedo intentarla. Por darle. Lo que pasa es que hay que ir a por este también, ¿vale? Pero bueno. Vale. Vale. Me toca. Vengo aquí. Ahora sí. Bien. Final del segundo acto, ¿vale? También se pone dos complicaciones. ¿Esta ya es la última carta? No, no queda el tercer acto. Sí. Si lo queréis, ¿vale? Esto es lo que... Sí, no, yo haría esta. El primer final. Este es el final que nos hemos marcado. Dicen que con seis estaría bien, ¿vale? Dice, pon a balonesa en juego. Ya está. Dice, la misión tiene más o menos dificultad por cada misión de éxito, ¿vale? Luego hay que sacar cinco. Ya está. Cinco. Pero hay cuatro complicaciones, ¿vale? Ya está. Cinco. Ok. No te voy a dar más. Bueno, entonces yo ahora mismo tengo que, at the end of your turn, ¿vale? Yo tengo... Voy a usar esta. Que es... Me voy a ir con mi... Con la furgoneta esta. No. No, no. Sí, sí. Me voy a ir con esta. Yo voy a llevarme esta. No, no que lo pierdo. Me voy a ir con esta. Y entonces son dos, cuatro, son vehículos, que son dos, tres, cuatro y cinco, ¿vale? Tengo aquí a este, pero no voy a reservar nada. Vale, vale. Bien, bien. Al final... Pues estoy por... Hay que jugarla y acabar todo. Es una que estaba bien. No voy a hacer muy alto. De broma, ¿eh? Vale, ya la ya compro. Este, pues vuelve... No he ido a poner, pues vuelve conmigo. Y son seis. Puedo coger a... Sí, puedo coger a este. La moto. Por si acaso era mejor esta que esa otra. Mira. Esta. Pero si voy a la misión. Vale, la misión... Si en la siguiente voy... Si en la siguiente voy... Hay que ir a por este tío también, porque si no la dificultad va a ser muy difícil. Señores compañeros, ¿qué me recomiendan? ¿A por qué voy? Intentar cargarse a este. Pero es que hay que sacar un cinco exacto. Tracker, os lo he comido, pero a este. Este, para el cinco exacto es aquí. Luego hay una carta por ahí que también puedes... Ah, vale, vale. Puedes dar la vuelta a los oficiales. Pero no ha salido. Ah, ¿tengo tracker? Sí, tienes tracker. Ah, es que antes no tenía. Mira, utilidad. Si tuviese una utilidad y la gastaras antes, pero no es el caso. No tengo. Sí, por eso... Ya, bueno. Pero para que veas cuándo sería. Si tú ganas el primero, luego podrías tener esa habilidad. Ah, vale, vale. Bueno, entonces, mando a Lady J en el coche, ¿no? Sí. Vale, entonces ya va a Lady J y con su... ¿Alguien tiene tracker o lo otro que no veo lo que es? ¿Record? No, eso es tracker or. Los trackers. Eliges tu ir a tracker. Pues tracker, ¿quién tiene tracker? Yo te podría mandar un tracker, pero a lo mejor si me lo guardo, luego yo puedo ir a por esto. Le tengo un montón de cosas. Bueno, vale. Claro. A un momentito. No tienes la con, ¿no? Alguien... No, 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 no. Pues si no, si fueras, mira. Con este, podría ir más tres. ¿Cuántos dados tienes ahí? Vamos a ver. Eh, cuatro. Cinco. Que no he contado. Cinco para cinco. Muy difícil. Se lo mando. Le mando tres dados más. Sí, ¿no? Igual me hace la pena. Es que este, si no, este se va a complicar mucho. Tres dados más. Bueno, me lo dejo por aquí. Me lo cojo. Vale. Muy bien, muy bien. Casi notación ni falta. Bueno, depende de cuál le... Cuál le he jugado. Es que cuando, estos dados, cuando los tiras al mogollón, funcionan mejor que en solitario. Sí, va a ser eso. Es eso. Yo tiene doce y los doce más. Vale. Y ya está. Porque esto... No, porque no tenemos ninguna revelada. Eh, descarta una... Esto es... ¿Alguien tiene tres cartas o menos? No, no. Pues ahora voy a ver cuánto puedo comprar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces hemos dicho que esté bueno, ¿no? Sí. Y lo compro. Es uno de dos. ¡Uh! Uno de dos. Mira, nada vamos a llegar ahí. Así que te va a dar... Y como compras uno de estos, pírate uno de estos. Sí. Pero esto no es de comprar, esto es de successful. Pero ha sido exitoso. Pero ha sido exitoso. Ah, vale, vale. Un soldado. Ha sido exitoso. Sí, sí, pero era justo al detalle. Sí. Y esta gente vivirá conmigo hasta... Sí, exacto. Ahí están los días inventrados. Sube uno. Así que sí. Que antes me lo he puesto... ¿Qué es lo que eres? Pues a ver. Yo tengo a mi ojito de serpiente y tengo a unos cuantos más cookies. Ah, pues a ver, lo puedo intentar. Son... 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 Pero te podemos ayudar, ¿no? Son... 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 Si... Si llevarás uno, lo que pasa es que no te compensa. Pero bueno, te añadirías dos extra. Son... 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 Por eso. Casi que a lo mejor, si tenéis gente podemos mandar el transporte gordo. Mando yo estos cuatro. Sí. ¿Y tenéis estilo Martian Arts? No. Yo tengo un tracker. Pues... O un... Pero... Yo te acompaño porque yo tengo un lanzamisiles. Yo mandaría... Mandaría estos cuatro. Espera, espera. Vamos a ir a saco. Vamos a saco. Es la última, ¿verdad? Sí, porque a lo mejor con esto ya lo hacemos. Pues te mando... Es una opción... Atach... Al... Al... Story Mod. ¿Vale? Podemos quitar alguna de ellas. Pues quito... La que quieras, sí. Quito... La cámara. ¿Cuál quitamos? Esta que está sola. Siempre hay que ir porque está débil. Bueno, mal. ¿Qué era? Poner a Destro en juego. Uh... Bueno, mal, sí. Bueno, mal, sí. Sí, sí. Esto es lo más probado. Vamos a... Sí, exacto. Resolvemos. Bueno, poner a Mayor Blood. ¿Mayor Blood no sería el de Sactos? No. Ah, vale. Pero podría tocar el otro, eh. Más uno de dificultad. Son seis. Y al the end of your turn... Más uno. Me lo pongo yo mismo. Venga. Vale, entonces la dificultad es seis. ¿Verdad? Sí. Y tenemos... Uno, dos... Cinco, seis, sí. Diez dados. Esto solo suma uno cada uno, ¿vale? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez dados. Veréis que tenemos unos cuantos cada uno. Ah, tíralme. ¿Qué te faltan? Solo dos, ¿no? Dos, ¿no? Sí. Vale. Tienes que sacar un seis. Pues aquí van... Cuatro. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué ruina de dados! Bueno. En este caso sería... Eh... Se añadirían dos, ¿vale? Y... Hace un souffle con los Cobra Officers. You put one... Random... Entonces aquí serían tres. Aquí ya en contra. Y ahora se pondría... Se cogerían a todos los... Dos. Sí, sí. Ya, ya, ya. Ya he cogido los míos. A ver, a ver. Voy a cámara. Elige. ¿Y esto qué pasa? Y este jugaría aquí. Storm Shadow. ¿Vale? Hacía una Storm Shadow... Hacía una Storm Shadow... Hacía una Storm Shadow... Eh... To a player... As a side mission. At the end of your turn... Más dos. Ah, aunque la hayas fallado se quita. ¿Cuál? La misión. Claro, claro. La fallas... Ah. Tiene sus consecuencias, me explico. Vale, vale. Y además tendría esto. Así que bueno, esto sería así. Bueno, hagamos el final del turno. Sí. Vale. Vendríamos aquí. Ya sería un CB. Cobra Battalion. Aquí no hay nada, ¿no? Acabo de comprar yo. Vale. Pues lo pondríamos aquí, siempre a la izquierda. Ajá. Y para que veáis un poco cómo estaría la situación, ahora mismo el juego tendría que seguir al tercer acto. Vale. Sí. Añadiría todo esto. Sí. Vale. Yo os cuento... Sí, sí, cuéntanos. Cuéntanos. Vale. Esto sería así. No voy a poder usar una utilidad en todo el juego para que me saliera. Y... Entonces aquí lo que sería es... Eh... Ya lo hemos hecho. Uh-huh. Subiríamos uno. ¿Vale? Y ahora empezaría la jugada. Tenemos tres oficiales aquí. Tenemos la línea casi completa. Y luego tenemos tres enemigos aquí. Y que al final de mi turno sube dos. Mira, y yo ahora mismo tengo esto, que no tengo más cartas que esto, ¿vale? Claro, es que a mí el virus me había vendido que ya iba a acabar el juego, ¿eh? Sí, podría haber acabado. Si hubiéramos tenido esto con los dados, hubiéramos ganado. Claro, claro. Bueno, ganado. Sí, sí, bueno. Continuaré. Pero bueno, que en principio hemos sobrevivido hasta la... Por lo menos. En principio aquí habríamos ganado, ¿vale? Sí. Técnicamente. Hemos sobrevivido hasta el 6. Y aquí, como veis, se acaba. Como veis, es un juego complicado, ¿vale? Sí. Pero mola un montón. Se complica bastante. A mí me gusta. Mola un montón, sí. Yo creo que sí que han conseguido plasmar un poco el tema de los Jaws, que al final, que es unir a todos los Jaws cada uno con ciertas habilidades para intentar resolver misiones. Eso sí, los dados... Están mal equilibrando. Los dados no nos quieren nada, ¿eh? Vale. Pero bueno, que yo creo que este deck building sí que aporta cosillas curiosas. Y los dados te sacan de quicio. Sí. Sí. Pues nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.